ya me aprendí a conocer el principio no entendí a mi lo que yo no lo veo en mala onda pero es una agonía mi cara es así con cariño veo que está prendida la plancha uy dios mío, después de las caletas me están a planchas la plancha caliente, no hay nada más caliente que o sea, digo, digo, por su forma por ahora, oportunadamente, tengo que agradecer porque gracias a ella gracias a ella, gracias a ella me conocen acá y después de llegar a ella, podemos presentar una de las caletas, ¿cuál es lo que pasa? ay, yo no lo he entendido si, era una tarifa bastante de la cocina, de la cocina, de todo el amor ¿qué crees que falló? estoy hablando de la ceba, se creo la verdad, no me lo entendí tú sabes un detector, no me digas ¿por qué falló? porque me equivoqué porque fui idiota, fui madura ay, qué emoción como había sentimientos de por medio se direccionaron por otro lado creo que es por eso que no ganamos además que los que ganaron, pues danaban con trampa, ¿no? danaban con trampa, ¿no? me encanta verlos, cómo han madurado cómo han crecido, que se pueden llevar como amigos que aceptan sus errores pero ese último comentario sí que puede desencadenar cierta polémica ¿a ustedes qué opinan, mi gente?